¡Suscríbete al canal! Se fue, que nunca debió haberse ido Pero que por cuestiones de no saber jugar Yo dejé de utilizar Y me guié por las estadísticas de velocidad En vez de fijarme que auto era el que tenía más drift ¿Qué pasó, banda? Nosotros al ser nuevo en este juego Priorizamos la velocidad por encima del drift Entonces yo empecé a optar porque el K24 Era un auto que no servía para nada Porque para lo único que servía era para driftear Hasta que un día a este canal llegó Vince Que les voy a dejar el video acá del día que llega Vince Y nos enseña a jugar speedrifter básicamente Y Vince utilizaba el K24 Pero dije, bueno Este lo hace como sobrando Porque juega tan bien Que no importa que auto use Nos va a ganar siempre Que era real eso también Vince usa un auto clase D Y a mí me deletea Pero que pasó, los otros días Estuve jugando clasificatoria Y de repente me apareció una rival de Indonesia Que nos reventó Nos hizo dominador Y no nos dejó llegar a nadie Vi su repetición Y que auto usaba El K24 Dije, lo voy a volver a probar Lo voy a volver a probar Porque no puede ser Que tanta gente esté usando el K24 Y que les esté yendo tan bien Así que dije Vamos a probarlo Vamos a ver que pasa Estas son mis configuraciones del auto Para que la vean Miren Yo tengo el motor al máximo Tengo el motor al máximo Perdón Eh Modificaciones Acá está Tengo el motor al máximo Tengo la transmisión al máximo El combustible que estoy utilizando Es el obsidiana Hasta ahora me está funcionando muy bien La turbina que estoy utilizando es esta Y el tanque es Haller Así que Ya les mostré mis configuraciones De K24 Banda Eh Creo que no tengo más nada que decirle Vamos a jugar un par de carreras En clasificatoria Nova 5 Eh Y voy a empezar una serie nueva Para el canal Que es Roat Nova Eh 4 Y la idea es Llegar a Dios Legendario Así que vamos a hacer todo el Roat completo Va a ser una serie del canal Que voy a intentar subir todos los miércoles Bandita Si me consume más capítulos Subiré los miércoles Los jueves Los viernes Y todos los días Bandita Dicho todo esto Vamos a clasificatoria Vamos a jugarnos Eh La vida Con el K24 Y mostrarlo en pista Cómo es que funciona No se olviden de suscribirse No Se olviden de suscribirse Por favor Que ayuden muchísimo al canal Suscribiéndose Y es gratis Bueno bandita Estamos en clasificatoria Vamos a ir probando el K24 Ahora si en la pista Y vamos a tratar de deletear Duro Me voy a concentrar en el gameplay Porque estamos en Nova 5 Roat Nova 4 Así que me voy a concentrar Me van a ver hablar poco en la carrera O al menos eso creo Eh Voy a tratar de que me vaya bien Así que Después les cuento ¡Gracias! ¡Gracias! Excelente Excelente Bandita Un amor esta partida Bien, bien, bien Remontamos al final Arrancamos muy mal Pero se remontó excelente al final Muy bien Primerazos Primerazos Quiero que vengan esos puntos Quiero que vengan esos puntos Vamos, vamos, vamos Que queremos llegar a Nova 4 Voy a intentar hacer un Roat Dios Legendario Antes del final de la temporada Va a estar difícil Va a estar difícil Pero vamos a intentar hacerlo En directo Con todos ustedes Vamos a intentar hacerlo Roat Dios Legendario Ahí quedamos Primeros MCPH Segundo Fernanda Cinco puntitos Y vámonos más bandita Que estamos hoy ya Bueno bandita Recién vimos que Ciudad Otoño Es una pista que se le da Muy pero que muy bien Al K24 Porque es una pista Donde hay que driftear mucho Una pista donde muchas curvas Vamos a ver En una que tiene curvas Pero donde prima más La velocidad Acá la velocidad es clave Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Gracias Gracias. 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 Hmm. ¡Qué mal que entre ahí! Bueno, vamos a recuperar Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video